Tú quieres conmigo, pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve, llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar, tranquila yo te enseño Trato de no pensarte, pero me sale hasta en los sueños Yo te sigo la máquina, sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate, estamos los demás Baby, pasa la página, ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más, ya te lo haces mejor y no peleas por nada Baby, yo estoy pa' ti, pero dime tú Si quieres que usted avance, cámbime la luz La puerta de la tabú tiene que ser abierta Esa relación que está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby, tú rezaste entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Y de puras cosas ricas, mami, estás compuesta La noche se presta, no quiero indirecta Yo quería amarrarte, pero tú andas vuelta Y antes que te vaya, mami, pon la hueca Quítate la ropa pa' verte en completa Tú eres loca, mami, pero yo soy igual Ese cabrón te resta y yo te voy a asomar Porque tú eres cara como uno de mar Con el fondo azul, igualita al mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él, pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver, yo hago lo demás Baby, pasa la página Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Ya te lo haces mejor y no peleas por nada Bebé, tranquila, no llores por él Yo puedo ser tu paño Pásamos desde el extraño A tirarnos tres polvos en el mismo baño Y sabes que si te toco se te forma un charco Te compro el mundo entero, yo vacío el banco Te saco la G-Wagon, asientos en blanco Quizás somos diferentes, pero yo me adapto Baby, no te dé mal la vida Esa depresión, yo soy la única salida Cuando te lo pongo tú te sientes viva Bloquea ese cabrón pa' que ni te escriba Vale, Wagon, te ribón pa' que ni te rope dungeons Alointira, lo mas Gracias por ver el video.